María Muñoa, senador, es usted muy elegante para ser de morena. Oye, ¿no te critica en tu vestuario, mi querido Alejandro? Sí, sí, sí. Porque efectivamente desentona. Sí, porque mira, mira, así como yo hasta pañuelito traigo la chica. Mi papá, lo hago en honor a mi papá. Y además la investidura, porque bueno, cuando era el senador o cuando tienes un cargo público, me parece que por respeto al cargo y por respeto a la gente hay que tener una buena presencia. Bueno, pero fíjate que yo, por ejemplo, siempre tuve como principio, y eso lo presumo, cuando fui senador de la República, nunca jamás, en los seis años que estuve como senador, nunca jamás me presenté al pleno sin saco ni corbata. Yo a veces les digo, cuando dicen es que la derecha y la izquierda, la estigmatización del prototipo de la gente de izquierda, la gente cree que todos somos como Noroña. Cuando la izquierda, la izquierda de México... Muy bueno, muy bueno. Y no es así.